Me gustaría empezar con algo bien directo, cómo usted siente que ha sido su primera impresión, por decirlo así, a la experiencia que fue los dos audiolibros que pudo leer hasta ahora, que son ambos de Agatha Christie, Muerte en el Nilo y Asesinato en el Oriente Express. ¿Cómo siente que fue la experiencia? Magnífica, porque primero ya yo los había leído, ¿no? Cuando tenía visión. Y segundo, recordar, aunque hace rato se leyeron, pero recordar el pasaje y el drama, eso es magnífico. Eso que tú me has regalado, ¡guau! No sé cómo poder demostrártelo o decírtelo, pero eso es magnífico. Ha sido una experiencia divina. A mí, a lo personal, me había equivocado a decir, ¿para qué me iban a poner eso? Porque no le había agarrado el son. Y ¡pum! Pero sí me di cuenta que es algo que la persona, primero por edad, que no puede salir. Y aquí, yo que ni biblioteca he, no puede salir nada de eso, ¿no? Entonces, eso te ayuda. Sea evidente o no evidente, esa es parte de la cultura, de ahora. Sea evidente o no evidente, esa es parte de la cultura, 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 de la